Hola a todos, ¿estáis preparados para hacer un rutinón veraniego en el que trabajemos todos y cada uno de los músculos del cuerpo en tan solo 15 minutos? Pues estad atentos que comenzamos en 3, 2, 1, ¡allá vamos! Bien, ya estamos listos para comenzar, vamos a hacer solamente 15 minutos. El primer ejercicio que vamos a hacer, muy sencillo, va a ser una flexión con 4 escaladores, ¿vale? Yo voy a hacer una flexión, quien pueda sin rodillas, quien necesite rodillas, pues rodillas. Y luego un tercer plan sería la bajada sin rodillas, ¿vale? Y en la subida pondríamos rodillas. Hacemos una flexión y 4 escaladores lentos, ¿vale? 2, 3 y 4. Ese es el primer ejercicio. El segundo tenemos una vuelta al mundo, ¿vale? La vuelta al mundo es muy sencilla. Yo doy una zancada al frente, zancada posterior y zancada lateral con la misma pierna. Y cambio con la otra. Zancada al frente, zancada posterior y zancada lateral. Ese sería el segundo ejercicio. El tercero, tengo que ir mirando a la chuletilla. Tenemos toes touch, que es en esta posición. Desde aquí, 1 y extiendo 2. Sin arquear la zona lumbar cuando extiendo, ¿vale? El tercer, cuarto ejercicio. Pan, pan. Levantando glúteos todo lo que podamos, ¿vale? Así despacito. El quinto ejercicio tenemos trastes. Cogeremos unas mancuernas. Bien, muy importante. Los codos no tocan el muslo. Tocan la rótula. Os voy a ver a todos que sé que estáis tocando el muslo, no la rótula. Entonces, olvidaros de tocar el cuádriceps. Toco rótula. Y arriba, ¿vale? Extiendo el brazo por encima de la cabeza, no por delante de la cabeza. Y el último, tenemos rotaciones en plancha. Me coloco en plancha. Y desde la plancha, 1, apoyo lentamente, 2, ¿vale? Estamos listos para comenzar. Coged material, lo que necesitéis. Yo voy a coger dos mancuernas para los trastes, como ya he dicho. Agarro un par de mancuernas de 4 kilos, de 3 kilos, dos cartones de leche, dos paquetes de arroz, lo que tengáis en casa. Ya estamos listos para comenzar. Habréis hecho un calentamiento previo, ¿vale? Hacemos unas flexiones, hacemos unas sentadillitas en casa un poquito. Un poquito de high knee, de jumping jacks, ¿vale? Para activar un poquito. Y cuando nos aseguramos que estamos ya calientes y estamos listos, comenzamos. 30 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. Vamos a hacer los 6 ejercicios por 3 vueltas, ¿vale? Quien se anime y sea capaz, le damos otra vez al play y hacemos una cuarta, una quinta, una sexta ronda. A ver quién es capaz de hacer incluso 6 rondas. Pues comenzamos, estamos listos, nos preparamos. Vamos, vámonos ya para la flexión en 3, 2, 1, go. Venga, nos colocamos. Campeones. Y vamos bajando despacito. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Así lentito. 4. Todos conmigo a mi tiempo. 1, 2, 3. 1, arriba. 1, 2, 3. Y 4. Lentito. 1, 2, 3. 1, arriba. Tenemos los 30 segundos. 10 de descanso. Y nos vamos a la vuelta al mundo, ¿vale? Apartad. Asegurad que tenéis plaza. Y nos preparamos. Piedra derecha al frente. Zancada frontal. Venga. 1. Zancada posterior. 2. Y zancada lateral. 3. Cambio. Piedra izquierda. 1, 2. Bien. Zancada lateral. Y 3. Cambio. 15 segundos. Si no tienes tiempo hacerlo por lo menos dos veces por lado. Y 1, 2. Perfecto. 3. 5 segundos nos sobran. Venga. Una zancada frontal. Una zancada frontal alternando. Vale. Y así lo hacemos por igual, simétrico. Y nos vamos al toes touch con abdominales. Completamente tumbado en esterilla. Arrancamos en 3. 2, 1. Venga. 1, 2. No despego la zona lumbar. Prohibido subir hasta aquí arriba. ¿Vale? Hay que levantar más la pierna. Como podéis ver. Si yo la pierna no levanto lo suficiente, no llego. Entonces levanto más la pierna. Y despego los hombros del suelo. Los hombros despegaditos. Cuando subo. ¿Veis? Despegaditos. Uy. Que vuelvo loco. Vámonos. 8. 7. Vamos ahí esos campeones. Venga. Vamos. Estáis donde estáis. En la playa. En la casa. En el campo. En la piscina. Listo. Siguiente ejercicio. El cangrejo. ¿Vale? Desde aquí. Nos ponemos en esta posición. ¡Ay! Que malifica. Venga. Arriba. Levanto cadera. Toco pie. Levanto. Toco. Levanto. Toco. Levanto. Toco. Venga. Vámonos. Muy bien. Arriba. Muy bien campeona. Aguantando. Venga. 15 segundos. Venga. Todos arriba. Venga. Arriba. Venga. Que ya estamos con los trastes. Venga. Vamos. Arriba. Venga. Levantando. Arriba. Bien arriba. Vámonos. Tres. Dos. Uno. Vale. Perfecto. No los trastes. Vamos a coger el peso. Cuatro. De descanso. Tres. Dos. Uno. Venga. Vámonos. Abajo. Y arriba esos brazos. Venga. Y arriba. Codo a la rodilla. Perfecto. Arriba. Muy bien. Arriba. Nos quedan un poquito. 14 segundos. Arriba. Arriba. Venga. Campeones. Quedan un poquito. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Nos vamos a ir a las rotaciones en plancha. Vale. Estamos preparados. Apoyamos codo. Venga. Codo justo debajo de los hombros. Prohibido estar aquí. Aquí. Uno. Apoyo. Dos. Bien. Arriba. Perfecto. Venga. No bajamos. No dejamos que la cadera venza. Manteniendo la altura de la cadera. Último. Diez. Segundo. Aguanto. Muy bien. Campeón. Aguantando. Ahí. Aguantando. Perfecto. Dos. Uno. Vale. Perfecto. Primera ronda superada. No sé en qué ejercicio habréis tenido más problemas, pero muy importante. La alineación. Los codos tocan las rodillas. Las sentadillas. En la flexión. En los tres segundos. Los tiempos. Llevarlo exactamente como yo. ¿Vale? Hay que palificar. Venga. Nos queda un poquito de descanso. Y ya está. Señores. Trabajamos todo el cuerpo. Muy fácil. Tres rondas con este vídeo. Seis rondas y le damos al play otra vez. A ver quién es capaz. Y nos aseguramos que llega verano. Que nos desactivamos. Estamos hasta más cansados de no movernos. Y aquí tenéis la solución con nosotros. Podéis tener todo esto. ¿Estamos listos? Venga. Las flexiones. Vámonos. Un. Dos. Tres. De bajada. Uno de subida. Cuatro escaladores. Una. Dos. Tres. Muy lentito. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Ahí. A mi ritmo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Arriba. Quien no pueda con rodillas. Pero seguimos no para nadie. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. Venga. Vamos. Perfecto. No cansa. Segunda ronda. Venga. Qué envidia aquellos que estén en la piscina, ¿eh? O en la casa, en la terraza. Venga. La vuelta al mundo. Zancada frontal. Zancada posterior. Y zancada lateral. Cambio a la otra pierna. Zancada frontal. Zancada posterior. Y zancada lateral. Muy bien. Venga. Alternando. Vámonos con la pierna derecha al frente. Atrás. Y hacia el lado. Muy bien. Pien de izquierda al frente. Hacia atrás. Muy bien. Campeones. Y al lado. Muy bien. Derecha nos da tiempo. Una. Izquierda adelante. Dos. Derecha adelante. Tres. Izquierda adelante. Cuatro. Bien. Para hacerlo compensado. Que si no nos volvemos locos. Después tenemos los abdominales. Vamos. El toes touch. Ay. Qué palizica. Venga. Todos tumbados ya. Estamos perdiendo ya el tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Recordad. No despegamos la zona lumbar. Ahí. Arriba. Sin despegar nada. Zona lumbar. A mi ritmo. Uno. Uno. Un. Dos. Tres. Uno. Un. Dos. Tres. Uno. Llevando ese ritmo. Bajo despacio. Subo. Bajo despacio. Subo. Ahí. Tres. Dos. Uno. ¡Ah! Qué paliza. Al cangrejo ahora. Descansamos los tres segundos que nos quedan. Nos preparamos. Brazo arriba. Venga. Tocando. Subiendo mucho. Dos. Tres. Muy bien. Arriba. 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 Cuatro. Arriba. Cinco. Vámonos. Seis. Siete. Vámonos fuerte. Arriba ese equipo. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Que ya estamos tomándonos la uva. Ya estamos en Navidad. Venga. Algunos habrán que hará este vídeo en Navidad. No hay época del año para hacer este entrenamiento. Da igual verano. Da igual verano, invierno, cuando sea. ¡Ay! Qué palifica. Venga. Seis segundos arriba. Nos vamos a los trastes. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Muy bien. Uno. Dos. Perfecto. Tres. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Aseguro que si seguís mi ritmo, lo vais a notar. No paramos arriba. Conforme extiendo, estoy bajando. No bloqueo arriba. Tres. Sin bloquear. Dos. Uno. Perfecto. Muy bien. Prohibido bloquear arriba. Prohibido. Vámonos. A la rotación en plancha. Tres. Dos. Todos estamos abajo ya. Uno. Arriba ya. Bien. Venga, que estamos acabando esta segunda ronda. Nos queda solo una ronda más. Venga. Arriba. Perfecto. Muy bien. Venga, quince segunditos. Pasa el tiempo volando. Aguantarlo. Fijaros como he roto los pies. Al frente. Y apoyo. Al frente. Y apoyo. Mantiendo la cadera arriba. No quiero ver las caderas a ras de suelo. Dos. Uno. Vale. Segunda ronda ya. Bien, campeones. Ay, cómo vamos. Muy importantes los tiempos. Muy importantes. ¿Vale? Yo quiero ver que cojáis. Que vayáis con bulla. Los excéntricos. Muy lentitos. Muy, muy, muy lentitos. Tres segundos para bajar. Uno para subir. No bloqueamos. Y nos queda un poquito de descanso. Venga, vamos genial. Toalla, agua. Muy importante hidratarse. Pre, durante y post ejercicio. Y más en verano. Cuando el cuerpo nos pide agua ya nos hemos deshidratado. No hay que llegar a ese punto. Vale, pues estamos listos para comenzar. A la flexión en tres, dos, uno. Venga, abrimos un poquito más las manos. Ahora un poquito más ancha. Venga, hacia adelante. Un, dos, tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Cuatro segundos de bajada. Cuatro segundos de bajada. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro segundos de bajada. Todos conmigo. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Tres. y cuatro, bajo hasta abajo subo con palmada, con palmada toma, buena campeones, muy bien respiramos, vamos a apartar esterillas, volvemos otra vez a la vuelta al mundo vale, venga ya ha empezado el tiempo vámonos, zancada frontal, zancada posterior, zancada lateral venga cambio, zancada frontal zancada posterior zancada lateral, muy bien cambio al frente derecha al frente derecha atrás, perdón derecha hacia el lado, izquierda adelante, izquierda atrás izquierda a un lado venga y ahora zancada frontal de la alterna, una dos tres, venga todos conmigo, todos conmigo cuatro, muy bien respiramos y nos vamos a hacer las abdominales, a tocar piernas que palizón venga todos tumbados en tres, dos uno, arriba vamos, vamos arriba, vamos campeones venga subiendo bien sostiendo un segundo arriba bien bien bien, muy bien apretando fuerte el abdomen no arqueamos recordad no arqueamos la zona lumbar cuando extiendo y bajo ahí apretando fuerte tenéis que notar el abdomen ardiendo el abdomen tiene que estar ardiendo seguid dos, uno guau buena si apretáis fuerte, activáis y sostenéis un segundo arriba el abdomen arde el que no esté notando el abdomen no lo está haciendo bien venga el cangrejo arriba uno uno, vámonos uno 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 uno, vámonos 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 venga ahí vamos campeones buena venga diez segundos arriba aguantando ocho siete seis bien arriba cinco cuatro tres dos uno ya se va notando seis rondas tenéis que ir por las seis rondas tenéis que darle al play otra vez y hacer las seis rondas como sea tres dos uno vale coda rodilla y arriba abrazo por encima del hombro venga todos juntos un, dos, tres arriba un, dos, tres arriba un, dos, tres arriba penúltimo ejercicio arriba un, dos, tres arriba vamos campeones bien sin bloquear arriba fijaros no bloqueo estoy bajando ahí sin bloquear último arriba arriba bien perfecto voy dejando mis mancuernas una y otra vamos al último ejercicio la rotación ahí venga todo al suelo ya ha empezado el tiempo o no uno uno lentito apoyo roto ahí lentamente retraigo muy bien la escápula de este punto muy bien perfecto abriendo 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 retrayendo bien la escápula venga muy bien esa retracción mantiendo la cadera arriba toda lumbar neutra las anteversiones vale 15 minutos o aseguro que yo estoy aquí con el aire acondicionado a todo en el estudio aquí en nuestro centro en balance así que si estáis fuera al aire libre tenéis que estar sudando como pollo señores animaros una ronda más volvemos a repetiros darle like suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis estirar estirar muy bien tranquilos y en el próximo nos vemos para otro entrenamiento a full un abrazo a todos y hasta el próximo día